No vayáis desplazando por el espacio, en esta mitad del campo, ¿vale? No vayáis acá. Cuando digo a papá es como el tiempo, un ritmo. Y es que hay un número y una letra. Entonces tenéis que unir en ese número de personas y formar esa letra en el suelo. ¿La habéis hecho, no? Vale, pero no tiene que dar ir de lujo. Venga, pues empezamos a probar. ¡Venga, pues empezamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gracias! Gracias. Lo primero que tienen que hacer es que, como si viste todo vuestro equipo, salta dentro de la copa, pero no a la derecha. Si no, pasa uno, hace un salto y se sale. Pasa al siguiente, hace un salto y se sale. Incluido en la serie, hay que saltar también los que están dando a la copa. Pueden dar un colectivo, hace de que se esté. No hay colectivo. Pueden saltar los que están dando a la copa, ellos mismos, o que alguien le ponga la cuerda y saltan ellos. ¡ пойдan! Para que se salde... ¡Filmino! ¡Incar! ¡Ale, pues que no se qui会as así, aquí. Solo que símplina, ahí, mejor irá adelante. Solo que nadie la acuere... Vamos a ver. Es decir, hayüdcha que no... Esperamos, preparamos, no separated Wijloquín. ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 1. ¡Gracias! 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 ¡Oh, no salude! ¡Oh, no salude! Tu 잠깐만 no 현as ¡Una! ¡No! ¡No lugar! ¡Sabolango! Venga, otra vez que os grabe que lo habéis hecho bien. Que es que haber dicho que iba a hacer esto. Venga, claro que os sale. Espera un momento, espera un momento. Venga, cuando quieras. Venga, cuando quieras. Venga, cuando quieras.